Buen día para todos, gracias por venir acá. Más que una charla, solamente decir algunos conceptos básicos para que los niños vayan tomando conciencia desde chicos, que es lo recomendable y sobre todo para evitar esta enfermedad como es la diabetes que año a año va aumentando de forma exponencial y básicamente eso se debe a los cambios en los hábitos de alimentación. Solamente, porque hay también algunas personas más grandes, decir que la diabetes es la intolerancia del cuerpo al metabolismo de la glicemia, lo cual genera que el azúcar en la sangre, producto del metabolismo de los alimentos esté por encima de los valores normales. Hay dos tipos de diabetes, tipo 1 y tipo 2. Una tiene un componente hereditario importante, pero la que ha aumentado más frecuentemente es la que está relacionada con los hábitos de vida, sobre todo con el sobrepeso. El sobrepeso hace que el páncreas, que es el órgano metabólico que controla la glicemia se vea cargado en su trabajo porque tiene que metabolizar volúmenes grandes de glicemia y la grasa hace que él se vaya desgastando. Y con el tiempo, con el aumento de peso, con el sobrepeso y sobre todo con la alimentación que a todos los chicos les gusta hoy, como son los saladitos, las hamburguesas, mucha fritura, mucha masa hace que ese metabolismo genere un sobrepeso y el sobrepeso va generando el desgaste, el agotamiento de la función del páncreas. Y eso genera la intolerancia a la diabetes, la intolerancia a la glucosa y el diagnóstico de diabetes. Entonces, como concepto para los chicos importante es la alimentación saludable. Lo más barato que pueden hacer es comer muchas frutas, comer muchas verduras, tener la constancia de tener el desayuno, de tener la merienda y la cena y no estar continuamente comiendo durante el día comidas chatarras, saladitos o dulces. Dejar eso solamente para cuando hay cumpleaños, cuando hay fiestas familiares, ahí tomarse la libertad de poder comer ese aumento de carbohidratos que es lo que hace que el páncreas se vaya desgastando. Entonces, para no aburrirlos mucho y para que los niños entiendan la alimentación y el ejercicio físico y para los más grandes o los padres, estar atento a los niños cuando ven que su niño comienza a aumentar el peso por encima de la línea de meta, no esperar y consultar porque con eso podemos hacer tratamientos que evite de que se genere una diabetes, que el páncreas se desgasta. Porque muchas veces consultan cuando tienen ángel de sobrepeso y ahí ya estamos en una etapa muy borderline para tratar de evitar que esto suceda. No hablo mucho más, solamente en resumen es, la diabetes es una enfermedad que ha aumentado, es prevenible, la prevención es sobre todo con hábitos saludables, ejercicio, dieta, buena alimentación y el hábito de incorporar frutas a la dieta diaria. Eso, si alguien quiere hacer alguna pregunta, no los voy a aburrir con diagnósticos o tratamientos porque son niños y si alguien tiene alguna pregunta al respecto, lo pueden hacer. Y otra cosa importantísima también que no la mencioné, es que deben tomar mucha agua, siempre y sobre todo en la época de verano o calor, la ingesta de agua también ayuda muchísimo al metabolismo de los hidratos de calor.